Veneno, ¿cómo te sientes? Es una derrota que se ve que te duele hasta el fondo. ¿Cómo te sientes? Sin duda, como lo he dicho anteriormente, subí a ganar. De todo puede pasar en un entalimado, con dos gladiadores apostando, sus cabelleras. La gente no quedó complacida, pero ahora va a haber tiempo. La lucha no fue sin indulto, sino la gente te hubiera indultado, sin duda. Es definitivo, pero también tenemos palabras, también tenemos compromisos con la afición. Cuando se pierde, se cumple, de la manera que haya sido. ¿Qué mensaje le das a toda la gente que te gritó tu nombre, te corrió y te apoyó? Un agradecimiento incondicional, un agradecimiento enorme a toda la gente que me ha apoyado en toda mi carrera. Esto es un tropiezo más, como ha habido también muchas victorias. En luchas de apuestas. Pero ya estaremos de regreso. Muchas gracias por su apoyo. Gracias.